Roxanne Wolf, o más conocida como Roxy, es una animatrónica glam rock que aparece en Five Nights at Freddy's Security Bridge como uno de los principales antagonistas, y también está, está basada en la versión femenina de Wolf de Freddy in Space 2. En esta ocasión les traigo, chicos y chicas, 7 curiosidades de Roxanne Wolf comencemos. Roxanne Wolf parece haber reemplazado el papel de Foxy, en la banda animatrónica. Aunque no está confirmado, lo más probable, es que Roxanne, haya aparecido en Freddy in Space 2, tanto en el quehacer, como en una, de las pantallas de victoria del juego. En la versión de Instagram del trailer del Gameplay, se ve a Roxanne mirando, en una dirección diferente, durante la escena de la valla, es probable que esto se deba a que el clip que se utilizó, es más largo de lo que se mostró. El nombre de Roxanne podría ser una referencia, a una canción de Tepolice, o Arizona Servas, del mismo nombre. Roxanne, es el segundo lobo animatrónico, de la franquicia, el primero siendo, Twisted Wolf de la trilogía de novelas. El diseño en el juego de Roxanne tuvo un ligero cambio, con respecto a su arte oficial, ya que su parte superior, ahora tiene dos orificios, para el cuello que muestran un poco más, de piel que antes. Según el preguntas, y respuestas realizado, durante la presentación, de envidia, se dijo que Roxanne, fue aparentemente el animatrónico, más difícil de modelar. Esto probablemente se deba en parte a su gran cantidad de cabello. Bueno chicos y chicas, ese fue el video de hoy. Si el video fue de su agrado, me ayudarían, mucho dándole like y suscribirse, para más contenido así, y para ayudarme, crecer más el canal, y sigue existiendo. Suscríbanse a mi canal secundario, y a mi canal de videojuegos, los links, están en la descripción. Espero que realmente que lo disfruten, y bueno sin nada más que decir, buenos días, tardes y noches, gracias por ver, me despido.